Todos conocemos a Timmy Turner y sus padrinos mágicos. Aquí les contaré cómo una de las mejores historias que he visto pudo ser destruida en menos de hora y media. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tepa. Y bienvenidos a un nuevo video. Esperen ahí, tienen que quedarse ahí porque este video fue una tortura hacerlo. Me acabo de arruinar la infancia por completo, así que también se las voy a arruinar a todos ustedes. No tengo nada más que decir, así que vamos con el video. La historia comienza con nuestro Timmy ya de grande, mejor dicho, ya mayor, o sea, Drake Bell con una gorra rosada, enfrentándose a su archienemigo, el profesor Crocker, quien tenía secuestrados a Cosmo y a Wanda y a Puff. La cosa es que llega la novia de Timmy Turner, Toody, y logra ayudarlos a salir de ahí. Pero, 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 todo era un sueño. Nuestro Timmy, ahora grande, trabaja en el mundo mágico como asistente de Jorgen, pero le aburre trabajar, así que decide visitar a su novia Toody en su trabajo, donde se entera que ella se irá a Hawái a salvar a los delfines con un gas que crearon para la halitosis. Sí, estos delfines tenían mal aliento. Luego se va a su casa y se entera que su papá tiene que ir también a Hawái por un evento de la compañía, y él es el encargado de contratar a los de la danza de fuego hawaiana. Y si no lo hace, pues será despedido. Danza de fuego hawaiana. Cuando regresa a su trabajo, Jorgen le cuenta que se va no se imaginan a dónde. Sí, a Hawái también, porque entró a un concurso de bronceado de hombres varoniles musculosos, y le encarga el abracadabra, que es esta bola de poder que controla toda la magia del mundo. Es cuando Timmy se entera que él tiene el gas que ayuda a salvar a los delfines de Toody, porque el empaque de ese gas es igualito al bálsamo labial que usa. Entonces por eso lo confundieron. Además también tiene el cheque de su papá con el que va a pagar a los danzantes de fuego, y por eso decide ir a Hawái. No nos esperábamos esto. Y pues se lleva la bola de abracadabra para que no caiga en manos peligrosas. No se muevan, no se muevan, les prometo que viene algo mejor. La cosa es que llega a Hawái, le entrega el cheque a su papá, le devuelve el gas a Toody, y pasan todo el día haciendo cosas de novios. Por otro lado está Crocker, que ya saben quiere destruir a los padrinos mágicos, y pues también está en Hawái. A estas alturas ni siquiera recuerdo por qué él estaba en Hawái. Pero tiene un aliado, este pequeño antipadrino, quien quiere destruir el abracadabra. Entonces ponen en marcha su plan, y piensan destruirlo con la lava del volcán. Mientras tanto, en Hawái también está Vicky la niñera, con estos niños que obvio tienen padres descuidados, y los mandan solos de vacaciones. Lo que yo no entiendo es por qué actúan tan raro estos, así como si fueran tontos. En un descuido, Crocker y el Lantiada roban el abracadabra, y es donde nuestros héroes van a su rescate. Sorry, es que quería decir la palabra héroe, porque se escucha bonito, héroe. Llegan al volcán, pero no van a creer esto. Sí, a las finales Crocker se arrepiente, pero Lantiada no, así que hace que Timmy caiga al volcán, o sea, la lava del volcán. Y Timmy muere. Adiós, Timmy, te vamos a extrañar. Lo único que murió fue la participación de Drake Bear, porque muere ahí. Y yo me pregunto por qué aceptó. Ya que ahora Timmy es un padrino mágico. ¿What? Y se acuerdan de estos niños que son unos descuidados por sus padres. Ya bueno, Jorgen les pasa a Cosmo y a Wanda a estos niños porque son desamparados. Y Timmy sigue trabajando en el mundo mágico, pero ahora ya siendo un padrino mágico. Los niños, como ya tienen padrinos, convierten a Vicky en un conejo. ¿Y Tudi se queda tranquila con su novio padrino mágico? No entiendo. Yo no quiero un novio padrino mágico. ¿Y los papás de Timmy? ¿No van a preguntar por él? Porque ya no lo van a ver en su casa. Ay, no, la verdad es que se acabó. Por suerte, espero que esta sea la última película que hagan. Esta fue la última película de los padrinos mágicos en Netflix. No la vean. Ya vieron el resumen. Si llegaste hasta aquí es porque eres muy valiente. Y como tal vez no te gustó la película, pero sí el video, dale un like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de Control Z y el resumen completito. Así que para verlo lo voy a dejar por aquí. También tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok, donde estoy muy activa subiendo contenido acerca de Disney World y todo lo que tú quieres saber, los secretos. Además, tengo un canal acerca del salseo, del chisme, de la polémica y lo que quieres saber, así que te lo dejo ahí abajo. Vayan a suscribirse. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao.